¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, me voy a hacer un vistacillo por fuera No nos hemos metido en un servidor recién huipeado No nos hemos metido en un trío Ni en un semanal que dura cuatro días La idea es Que estemos aquí viciando hasta que nos aburramos Y nos vaya a la boda ¿Eso qué significa? Que en este servidor hay clanes muy grandes Pues esto es lo que hay aquí, locura Calviz, bases enormes donde este hijo de puta Acabará llegando con un motopico Y motopiqueando casas enormes Colándonos con pan con paracaídas Ya de lo que ya sabéis Veremos aquí barrios De puestos sin sentido De cosas sin sentido Que aquí, pues algo No sé cómo se llama esto, pero bueno A doble bol en la torre campeón A triple bol, qué locura Mira, 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 mira para atrás Mira el piso volando Mira, mira, mira Madre mía ¿A dónde nos hemos metido? ¿Y tú te has comprado un piso ahí? El valor del piso se va a tomar por culo Porque hay explosiones Se está convirtiendo en un barrio conflictivo eso, ¿eh? ¿Qué coño es el foco que hay en medio? ¿No te has renderizado todavía? ¿Qué pasa, Cov? Pero yo pregunto, ¿tú por qué nos metas vivir aquí? Esto no lo había visto Lo mismo, para verlo Te renderiza, te revienta el ordenador Mira, mira, y tienen un puente para cruzar y viven aquí Sí, sí, increíble, increíble Ahora entiendo que le tienen cohete desde la ventana Alucina Marinador Esto no, ciudad de vacaciones Ya, pero a tope, pero escúchame Marinador No sé, pero ya te digo yo Que si arranca los nueve molinos que tienen en la orilla Revienta todo lo que hay en costa No, no es molino, no es molino, no Me he quedado corto Hostia, ¿te estás cargando lo que hay en costa? Sí, sí Una china ¿Una china? ¿Y 10 mil chino adentro? Porque me estáis viendo... Madre mía ¿Me estáis viendo que todo lo que tiene montado aquí Solamente es para la cuarria de HQ? Eh, sí Ellos se creen que ellos son el peligro Pero el peligro acaba de llegar al barrio Has spawneado aquí o se ha muerto Acaba de morir aquí Has spawneado aquí Va a salir un otro loco, ya verás Hola, hola, hola Vengo por las partes Hola, hola Hello, my friend Hello No, 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 no Vale, lleva a nadie Con un kilo de perra Nos hemos matado Venga ahí, Agus Venga ahí Que le estoy robando a esa esa tarra ¿Te has dejado la ventana? No, no, no A veces lo devuelvo Es un chino, loco Te va a liar ya No, no, no Róbaselo, que den por culo Es que sepa quién manda en el barrio Como haga la llamada en chino, verás Hostia, que la torre que tiene es ASQ Hombre, con la puerta de ASQ La trampilla ¿Lo has visto? Sí, bueno Y para llegar ahí Eso es otro tema Pero ahí seguro que tiene M249, Volt y de todo Operación Salami Escúchame, yo tenéis madera Mira el chino Que tienen que ir a caja de las chuponas Sube, sube El chino ha vuelto a cerrar la tienda, ¿eh? Entra, entra ahí ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! Madre mía La caja está a gusto, Díaz Escúchame, la torre... Me has matado, me has matado que una Python No puedo saludar El chino ya está liándola, ¿eh? ¡Uy! Only English Que eso no es monta uno de la gente Escúchame, escúchame El chino va patinando Y sillándola al rico en chino, tú No, 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 no 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 Escúchame Tiene que ver El chino, chino No ha pegado dos puñalas Tú, el rico Ya lo ha robado papel y lo otro Tengo la Python, ¿eh? Nada, que te lo he dicho, tú Escúchame, que lo chino esto Arriba, el techo ¿Te has fumado? Me has fumado Había otro Me has fumado ¿Estás hablando con él? He buscado la Python en el suelo Y estaba en el cuerpo ¿Y qué? ¿Entonces qué hacemos la base por aquí? Mira, donde yo estoy aquí arriba Abajo tenemos todas las cajas Tenemos compo Costa Los chinos Y el supermercado también Que a recordar le gusta mucho el supermercado de aquí Porque vamos a comprar 10 ahí Estás roleando este tú Espérate, espérate Que estoy negociando Que me van a dar Me van a dar Los rusos Yo, what's up, brother? I'm new You want to buy this base? You want to buy this base? You sell this base? But You have loot, or not? We have minigun We have boxers You have minigun Yeah, yeah I will show you My friend will show you Here, here Hey, hello, man Guau, guau Escúchame, la zona liada Me da a esta gente, ¿eh? Then we can I can screen share On Discord for you We can buy Por ejemplo What do you need? You need sulfur You need metal You need stone Scrap No, real money Real money Real money? How much real money? How much? 50 euro 50 euro 50 euro? I can screen share The loot for you You want me to screen share The loot for you? You have set PayPal Crypto, crypto, crypto Crypto dice Crypto You want Ethereum? I got Ethereum Yes, yes, Ethereum Yes Loco, escúchame Esto es de loco Están vendiendo la casa How many? How much money? How much money? Cuenta, te cuenta dice Tú, regale, dale 50 euro 50 euro 50 euros? Nah, that's too much No, no, no Wait, man How much? 25 How much you want? 25 Too low, too low, man No, no, no Too low, that's too low Man, this is a shitty base No, no, no 30 It's my last offer 35 35 last That's it No, no, no No less than that 35 última offer I cannot pay more Listen One box One box Sulfa Okay, show me Show me what you got Yeah, I will screen share Give your Discord No, no Open the door Open the door Open the door, man Believe in us Open the door You think I'm stupid? You think I'm stupid? No, I'll show you on Discord Listen, listen Man, relax, relax But you think You think I'm stupid You can send me another picture In another house On another White Bro, I will screen share I will screen share Live Live video on Discord Live video Live screen share You know? No, no I cannot join Discord It's not alone in my country Oh my god I'm from Russia We are Chinese We are communist We are communist You have skin in Russia? Yes What skin you have? What skin? What skin? Yes Everyone, everyone We are rich people, man Tell me skin name Tell me skin name Dile que cual quiere Escucha que yo tengo de esto Espérate, espérate Que tengo de... Espérate, espérate ¿Se le vais a comprar a más? Sí Dile... Ah, yo le voy a salvar Por la máscara de... De... Face Mask La... La stainless Que vale 52 Stainless Metal Face Mask Men Nos vamos a pegar una jameada De la puta hostia Que no sepan No sepan No sepan Y luego la skin Claro, primero me da el código Y después... Ahí va a empezar la negociación dura, eh Mike, except my request Y se llama China number one Tú Es que yo me cago en Tommy muerto Tiene 11.000 horas Tiene hippie olo este, eh En Discord le hacemos el lío Que nos dé el código Pero claro, vamos a Discord Eh, my friend Dile que le vamos a dejar Un nuevo bebé Yes, yes, yes We use the VPN Now we can talk in Discord If you want Yes Ok, send your Discord Send your Discord Porque tampoco vamos para dentro, eh Team Danai Estos son indios, eh Where are you from, man? Me? Yeah Pakistan We're calling, we're calling, my friend We're calling Las negociaciones va a ser dura, eh A ver, yo lo que quiero primero Que nos enseñen las cosas Luego los matamos Y les robamos Ese es el plan, vale, vale Pero a ver si se van a pispas Ahí va, ahí va para dentro, ahí va para dentro, eh Hello Hello, my friend, how are you? I will screenshot for you, my friend Look at this Ok, ok, show me, show me Show Nima, be Ni hao Show Nima, show Nima Travis Hukoto You see this, you see this, my friend? I see you, I see you Yeah, yeah, yeah Very good quality streaming Let's go Oh, yeah, yeah Ignore that, ignore that Oh What is this? Oh, my God What is this? Oh, nice Nice, nice Oh, wow You are farmers, guys Oh, wow Oh, wow Decredation Oh, my God Look at this, my friend Oh, my God 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 You want to see more loot? Oh, my God Nice, nice Hey, 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 hey My friend, I show you more loot This is nothing, this is nothing, man More loot, more loot? You get ready? You spawn here? I'm ready, I'm ready Oh, my God Oh, my God Oh, my God Nice, nice Oh, good picks Oh, my God Oh, my God Amazing, amazing The design of the tower is from Rocha 444 It's very good Main base, tower connected, look at this Oh, connected Very strong base I like it Yes, yes, yes Very good Airlock, all airlock Nice, nice Security, security Beatdowns, look at this Oh, beatdowns, para no ver a nada Oh, beatdowns, para no ver a nada Venga, ok, they go We make a deal, ok? Yes The metal face mask for everything Yes, yes, everything, yes Yes, yes, yes Yeah, 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 but how we do that? Wait, wait Que le mandes a la oferta y él te manda a los codillos Richard, can you check it? But we have a little problem Because if I send you the offer And you don't give me the code But you accept the skin What can I do? So, you give me the base And I give you the trade offer Ah, no, no, no Yes, yes, yes It's better Because if you lose You only lose your base But if I lose I lose money Real money Nos quieren hacer el día esta gente Yo creo Nos van a dar Cada 15 de 25 pavos Y nos van a matar Aro, aro, aro Nos van a matar Y si no nos matan Aro, aro, nada más que cambia las siguientes puertas Y se tira aquí Y le aparece equipado dentro Look at him Nougat, nougat, nougat Escucha, ¿sabe lo peor? Que yo creo que lo peor Es que el pavo no nos quiere ni escamear, eh El tío quiere los 50 euros O sea, el tío ahora me meto con 50 euros Se monta una fiesta esta noche Que se compra un Lamborghini Y tú te la alquila, tú Eso, eso ¿Quieres 50 euros o no? Bro, what does that mean? Like, puta madre No No, no, puta madre no Ok, ok Oh, one more, one more Oh, it's a trap, it's a trap It's my friend, it's my friend He's my friend I'm nervous right now, eh I'm working Fuck you Fuck you, fuck you Chinese Suka, black Shownima, bitch Shownima, shownima, shownima Shownima, shownima Shownima, shownima ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, si le pegamos un plomazo aquí A ver, hay que hablar que no entiendan nada Si le pegamos un plomazo aquí no haga la mona Pero sabemos que esto está realmente Le pega un viaje a esta primera, M2 Y después le pega cuatro viajes aquí Y estamos dentro de todo, eh Claro, bárbaro, timo, árabe ¿Y qué tal va a salir el loco este al mata los dientes? No, no, pero el loco este no estará Si le tocamos los huevos nos van a putear, eh No, no, claro, claro, nos va a chicharra Pero es que yo lo que no quería era hacer pay to win, pero bueno ¿Cómo que no quiero hacer un pay to win? A ver, comprarle la casa Ah, pues le decimos que no, ha tomado por culo, tú ¿No? Estamos pensando en eso, pero no sabemos Tenemos que pensar en eso, ¿ok? Ok, dale Nos da 15 minutos Pero ahora mismo somos amigos, ¿ok? Somos vecinos amigos, ¿ok? No nos matamos, nos respetamos los otros WTF, man? Oh, man, ¿cómo voy a hacer esto? Venga, vamos, ¿no, chavales? ¡Fuck it, bitch! No, 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 chavales Mira, mira la tela Escúchame, los paquets no sé si los habéis visto Pero tenían una fila de crudos, eh Sí, sí ¿Habéis todo el crudo que teníais? Yo estoy dentro, ¿verdad? Sí, es que además salió por la base de los cheros, ¿eh? Mini con dos personas entrando ya Un mini tan rápido, ¿cómo es? Un tío con traje de rat, creo, y oyendo a la ratón nuestra Vamos a por ese, ¿no? Dos tíos con rat suit, ¿eh? Estos llevan armas, 100%, ¿eh? En las recicladoras están ahora mismo Estos no los hacemos facilitos Venían por la izquierda, ¿vale? Desde como a la gasolinera Vale, ¿los queréis esperar a que salgan o les expuseamos? Nada, vamos flanqueándole por aquí por la izquierda Y los pillaremos, 100% Ey, ¿y eso? No, le dispararon aquí en la carretera Es un bot eso, ¿no? No, no, a un tío, a un tío ahí saltando Va para adentro Dos con semi Se han fumigado la bola Se han fumigado la bola Se han fumigado, ¿tú? En la recicladora, al lado de la recicladora, M2 Es el único que quiera Son los tíos estos, ¿eh? No está aquí Eh, afuera, 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 afuera Por detrás Yo que la gasolina Te coge la torre blanca Sí, sí, sí No, pucha, pucha Está muerto, está muerto Sí Creo que no lo he matado He llegado a mí No sé si lo he matado Es que ahí puto carril Viene acá arriba Me voy para la bola Para salvar esto Son los tíos estos, son los paquis Están aquí, tío Pues los paquis ya no son colegas, ¿eh? Que lo sepáis Madre mía, tío Nos está campeando la puerta con el volti, loco Nos van a venir a petar los paquis Que lo sepáis Está el tío con el volti Camper no nos le ha puesto las puertas De la base, loco ¿Comienza la guerra o qué? Hombre, si queremos ganarlo Va a haber que pagarle 50 pavos ¿A quién ha sido, eh? A mí, a mí No, a mí, a mí El del AK El del AK a mí, eh ¿Te ha matado o no? No, 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 vamos Me ha dejado Está con M2 en el roof, tú, el chino Madre mía, tío Viene, 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 viene Viene, 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 viene Vuelve tú corriendo, ¿no? Yo no, yo no Sarta, salta Me he pegado Hijo de Quillo va corriendo Está dentro del esto Está dentro del rotor Suar Yo espero que no Y yo he salido por la puerta Sí, sí, ya no está Ya no está Ya no está Ya no está Yo llevaba dos semis, tío Vale, está, está, ¿eh? Está en el techo Rajachín y Lodapada Parece que el plomillazo me ha pegado, ¿eh? Escucha, yo he traído ventanas, algo Si queréis ponerla Y el rico, ¿eh? ¿Por qué está muerto aquí? Yo me he tropezado ¿Te has tropezado tú de mí, hostia? Hombre, yo mirando esto Yo me muevo No, espérate, cuídate Cuídate A ver si se va a tropezar el tercero Es que yo me he quedado un sonido He muerto todo Toma el hati Mira, bala Nos queda rompiendo la subida Me está rompiendo la subida aquí, yo Qué pena que no tengamos Dios Triple Son dos arriba ya El Paqui dice que o le compramos la base o que no van a comprar O sea, ya van amenazando Han pasado de querer vender a obligarnos Me voy, me voy por detrás, me voy por detrás, ¿eh? Que tú has traído ventanas de las de metal Ah, sí, una De las de cristal Apréndetela Y craftea cuatro Sí, sí, estoy como Estoy como para prenderme algo a la mesa La mesa de calambre Es la mesa de los mareos, tú La mesa tiene electricidad trastática A veces que te vuelve loco ¿Electricidad qué? Hay una fronera Esto ya no es una opción de compra, ¿eh? Es un... O compra o se expropia Escuchame El plano este tiene... Tiene electricidad trastática también, ¿eh? Es trastática, ¿no? Sí No nos dijimos, hombre No, 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 no No digas cammer Porque... Mike, tu amigo llamó a mi cammer No, él está miedo Porque una otra mujer Un hombre quiere traer conmigo Un esquema Y perdimos la esquema Entonces, él no quiere traer por nada Porque él cree que todos los chicos son cammeros Lo estamos dicharrando ¡Oh, oh, oh! ¡Enemy! 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 ¿Veis? ¿Queréis que abra ya? ¿Abro? Sí, por la ventana, por la ventana ¡Oh, oh! Fíjame, cierre ¡Muerto, muerto! Y el otro tumbado, creo yo, ¿o no? Sal, sal, sal Salid, salid Era uno, amigo, de escopeta Toma, frito Claro que sale el del bolt, ¿eh? Escúchame Todo eso ya está en el tejado con el bolt Escúchame Escúchame, es que yo me conozco, tío Yo conozco a Rico también Nos vamos a cirucar con él Ya está en la torre, eh Ya está en la torre Y el Rico hoy no va a parar ahí yo hasta que venga literalmente con un plan zapo en la mano aquí Y los matemos Vamos uno por ahí Escúchame, vamos a farmear que necesitamos subir la base La base que subirla La base que bajarla pero a otro lado todo el mapa Tienen con granada esto Y con sacos, ¿eh? Se están poniendo sacos por todos lados Esta gente quieren movida Pues la van a tener Ahora vendrán a gripearnos o algo así seguramente Ya verás Está runcampeando ya Hijo de perra Y uno en base en la puerta me ha matado Morí, morí Viendo a lutear, ¿eh? Oh my god Le he pegado 3 o 4, ¿eh? Sal con la pala Por eso no hay cero, no hay cero de raiteo Este tiene mi cuerpo, tú Te estás gastando el meta para hacerla de girarle la de la puerta, desgraciado Te has gastado el meta para hacerle ¿Te crees que es gilipollas el tío con 12.000 horas? ¿Cómo cogerle? A ver, hombre, cómo va a no correr, tú Atento, atento Abro, eh M2, M2 Abro, M2, eh M2, una, dos y tres Arriba, ira, ira, ira Yo creo que está arriba, aquí a la izquierda, así agachadito Abro yo y tú cierras, ¿eh? Toma Eh, falta uno, falta Eze Eze, ¿qué falta? Los demás están guantes En el armario, en el armario triangular Más locos van a venir, eh Pon ahí un horno o algo Espérame un así de taquillo Toma Ahí la tienes Creo que se han cansado, eh Parece muy loco, pero... No, yo creo que van a venir más locos Y a cien se van ni calentando Yo sé cómo va a acabar esto, eh Esto va a acabar en... El primero que estos dos me va al carajo O que vengan todos locos O con full X a tirar a Pepo Los paquitanis son buena gente, tío Yo te digo que los paquitanis no vienen más Y si vienen, vienen a darnos la base Porque se van del CLB Dime Creo que tengo el molino en modo tracción otra vez, eh ¿Cómo el molino en modo tracción? Sí, sí, sí Que vienen... Que se pegan los calvos aquí Mira, mira, mira cómo... Es impresionante Vienen los... Los... Los recursos volando Acá hay aquí y todo ¿Y el molino? Está en modo Bluetooth Se lo ha enchufado al hippie de al lado, al vecino Hola Hola Hola, mi amigo Gracias por las armas Gracias, gracias Me falta poner las... Las paneles solares Para ella, mi amigo Para ella Venga, dale y voy detrás suya yo ¿Te gusta Spicey? Y me mata, tú Ay, cómo te ha desmayado, bolia Están dos, tres, tres, tres Mi amigo Tú eres pobre ¿Te necesitas 50 euros? Te doy Te doy 50 euros Yo te doy 50 euros Bro, yo tengo... Tengo tanta loot Que no puedes conseguirlo En tu vida No tienes nada, mi amigo No tienes nada No tienes nada Calla la boca Que estás dormido, tú Mi amigo Mi amigo The ticker masala is here Oh, I'm wounded Nice Nice Creo que queda ese, eh Y le he dado una, eh Creo que queda ese Se ha tirado Se han ido corriendo Los cosinos, mira cómo corren Me he desmayado, tú Entra carbo Entra carbo Entra carbo Están trayendo cosas los carbo Quillo, qué máquina Ese es el molino Recuerda lo cierto Ay, va breo Claro, eso que entre Pues se ha entrado La trampa funciona, boludo Funciona bien, eh Doy fe Me ha matado de lejos, tío Qué locura, tú Nos hemos hecho un doble cao Con una de B Pero eso desde cuando puede pasar, mano Escucha, spawnear en casa Que están todos muertos, chavales Que se han colado para dentro Y han muerto Pero hay que, hay que dar la de arriba Por abrir, eh Abrir la puerta y se muere con la escopeta Pero cuidado, eh Porque se ha gastado Y todos los looten Cierra la de arriba, Agus Por el que haya spawneado Cierra la de arriba La pequeñita La cinta Listo, listo Están todos los cadáveres dentro Se han tirado todas las cosas En los arbustos Con silencio, eh Easy, thank you for the loot Come on, we're waiting for you So mad, guys Bro, in top of fact We're waiting for our bodies You're so poor You're so poor Thank you, thank you for the loot Oh my god Nice loot Oh my god Nice Nice loot Nice Oh my god I'm scared Don't ride me Don't ride me What the fuck, man? Why you do this? Why you rock at me? ¿Seguro? No, eres ivor y cabrón Pues... Me sale con Pero... Lo tengo cambiado Me llamo Grappi No, Grappi no ¿Cómo era? Su coto Están los cuatro en el teso My friend My friend No, no, no Están los cuatro en el teso Desnudos Con esto de graffiti Y uno desnudo Con el lanzapepe Han puesto una batería grande Con un altavoz Si, hay una musiquita Aquí todo dentro, ya Ya han matado al delante, yo creo No, no No, no Acabó Nice This is my friend ¿Se lo conoces, Agus? Homengalo, ¿te crees que van a venir por gusto o qué? ¿Quién son? El equipo A ¿Puedo salir? Sí, salí El equipo A ¡Vamos nosotros, Agus! Dios Siento que alguien ha hecho kebab Aquí ¿Quién encuentra kebab? ¿Quién le hacen kebab? ¿Quién ha hecho kebab? Stinky pig Mando Está peor que nosotros, eh Men, ¿estás bien, man? Mano, ¿estás bien? ¿Qué está con un compuesto? O sea, ¿qué está con un compuesto? ¿Otra vez la cinta de escopeta? ¡Tino jodos! Dos Para de matarme la escopeta Pero wow, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado, Guillo? Que me he mirado desde un choco allá para abajo No, no, no No, ya que ha muerto otra vez A mi que me ha pegado la escopeta Porque se ha tirado el hippie Y me ha dado la escopeta en toda la nuca Abreme, abreme Abreme, abreme Que salga popper y me quedo de la mente Vámonos, vámonos, vámonos ahí Vámonos ahí Yo mato un semi Dieron salito en los mi Cómo no muere loco Le pega un muserazo en el coco Que no flipa, ábreme ahí Hay otro lápiz Es blanquito, es blanquito Elmántame Como no puede morir Náxodo a morirlo Náxodo a morirlo What is that supposed to be Pero le si hay cerrar las puertas hace un cuarto de hora Mierda, tío Es un sur un cierto aquí Imagínate. Literalmente, esto es lo que ocurre cuando juegas con Riko y con M2, tío. Mira, mira uno y mira otro, mira. Saka. Saka Mete. Konichiwa, Saka Mete. Toma. No, no, no. No, no, no. Toma. Se va a poner a bailar. Mira, mira. Look, look at your frame. Look. Look at your friend. I do this with you all the time. With M25. Saka. Easy. Riko. Más utilizado de gas nada, hijo de la gran puta. Escúchame. Pregúntale al tuerto de qué ojo es. El del culo. Ha venido un pelado desde afuera con un martillo y le ha quitado la batería y la... Ha ha ha. Están todos en nuestra puerta. He 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 he. Nice. The best ride, my friend. Ahora sí están petando nada. Es cosa menos a la que montaron el triángulo, Riko. Térate, térate. Térate el triángulo, ¿verdad? ¿Quieres que he hecho una foto en 4K, Agu? No, no. No voy a hacer eso. Es que es un hijo de la grandísima. Y tu padre es Gargamel. Y tu padre es Pablo Emilio Escobar Gaviria. No voy a hacer eso. Tica más sola, tica más sola. De pita, pita. De pita, pita. Me cago tú muerto. No. 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 No.